Comité Pro Desarrollo El Pozo Vive te invita a la Gran Quermet Profundo Fin de Semana Cultural El Pozo 2018 Este domingo no cocine en casa y ven a colaborar con nosotros en la esquina del pozo Desde las 10 y 30 de la mañana, Quermet Profundo Este domingo, este mismo domingo, trae a tus hijos que estaremos pintando caritas a todos los niños Habrá música, algodones, palomitas, juegos de dominos y más Quermet Profundo Fin de Semana Cultural El Pozo 2018 Tu apoyo es importante para el desarrollo y la cultura de nuestro municipio Invitan Óptica Visión Cristal, Fundación A Tu Lado, Colarreal, Ayuntamiento El Pozo y Suplimeca